¡Shalom Talmidim! Vamos a empezar nuestro shiur de esta semana. Vamos a ver Torata Mashiach, las enseñanzas del Mashiach, y nos vamos a enfocar en lo que es la comparación número 20 esta semana. Antes que nada, déjame decir que hemos estado atrasando estas clases, puesto que hemos tenido que dar algunas otras lecciones, y bueno, por ese motivo ha sido que hemos dejado estas clases. Las vamos a volver a retomar porque son totalmente necesarias. Antes de comenzar, como siempre les decimos, nos dijo Yoshua Raben, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Lo que nos hace discípulos del Mashiach es en primer lugar estar en sus palabras. Y esto no solo significa que debemos estudiar todo lo que él hizo, sino que vivir como él nos dijo. Poner en práctica todo eso. Vamos a comenzar. Como les decía, vamos a abordar en esta ocasión la comparación número 20, el que el cristianismo lo ha llamado la parábola del hijo pródigo. Es la sección comparaciones, como les he dicho, es comparación, la mejor traducción. Y bueno, vamos a comenzar. Dice, un hombre tenía dos hijos. Dos hijos, un padre. Entonces necesitamos saber quiénes son. El padre es Hashem. Ahora, son dos hermanos. Para esto necesitamos que conozcan un poco acerca de lo que es las dos tribus de Israel. Como recordarán, el reino se dividió, quedando un reino del norte y un reino en el sur, que lo llaman así, el reino de Israel y el reino de Judá. Judá tenía dos tribus. Judá, Efraín y también Kohanim, sacerdotes. Y los demás tribus se encontraban en el reino de Israel. Muy bien, entonces, a este se le llama también Efraín. Al reino de Israel se le conoce también como Efraín. Y también se le llama Yosef, porque Efraín es padre de Efraín, es hijo de Yosef. Muy bien, entonces, necesitamos volver a retomar esas clases, en el que vemos lo que es ambos reinos, para que después nos introduzcamos en esta lección. Muy bien, me parece que hay un escrito, un poco de explicación acerca de ese tema. Entonces, nos vamos a seguir en el análisis de esto. Entonces, el padre es Hashem, obviamente, y los dos hijos son el reino de Yudá y el reino de Israel. Lo que es Judá, Israel, o también conocido como Efraín. Muy bien, entonces, el menor dijo a su padre. Ahora, vamos a ver quién es el menor. Bien, sabemos que el hijo menor es Efraín. Muy bien, el hijo mayor es Yehuda. ¿Por qué? Bueno, porque, como está escrito en la Torah, ¿a quién le pertenece el reinado? A lo que es la tribu de Yehuda. Y dijo Hashem que le daría a los hijos de David un trono. Y sabemos muy bien, entonces, que la tribu de Yehuda tiene una relevancia especial. Y es, obviamente, donde vino Yeshua Rabenu. Nuestro maestro viene del linaje de Yehuda. Muy bien, entonces, aclarando ese punto, el mayor es lo que es el reino de Yehuda. Y el menor es el reino de Efraín. También conocido como Yosef. Entonces, tenemos muy bien, dice, un hombre tenía dos hijos, el menor le dijo a su padre. Padre, dame la parte de la fortuna que es mía. Fíjense cómo este hijo menor dice, dame de lo que es mí. Pero en realidad no es suyo. ¿De quién es? Del padre. Es de Hashem. Aquí es donde empieza a desviarse el reino de Israel. En creer que es su reino, su pueblo, su tierra, etcétera, etcétera. Que es su fuerza la que le da todo. Eso es un completo error. Entonces, empiezan a depender de sí mismos, perdiendo la vista al padre. Y dice, dame de la fortuna que será mía. Será mía. Y entonces, el padre viene y divide la propiedad entre ellos. La división de los dos reinos. Muy bien. Y como sabemos, el reino de Israel es llevado cautivo por Asiria. Y tiempo después, viene la cautividad para el reino de Judá. Por los babilonios. Entonces, queda dividida la propiedad. Tan pronto como pudo... Dice, tan pronto como pudo convertir su parte en dinero. Ahora dice, se fue el hijo menor a un país lejano. Entonces, trata de irse de la presencia de Jehová. Trata de esconderse como si eso pudiera ser posible. Efraín, huye, tratando de esconderse. Y este esconderse, no se ve, se ve en todo lo que es Efraín. El esconderse, por ejemplo, tenemos aquellos que ya estaban en la dispersión, porque ciertamente fueron llevados en cautividad. Y en cautividad, decidieron esconder su judaísmo. Esconder que eran judíos. Esconder la Torah. A veces sea por los decretos, o por algo, alguna cosa más. Pero empezaron a ocultarse. Empezaron a quitar. A tratar de esconderse. Por eso se van a un lugar muy lejos. ¿Para qué? Para que no me conozcan. Para que no conozcan que yo soy Yodi. Muy bien. A un país lejano. Se va a un país lejano porque... Quiere residir allá. A veces, este Efraín quiere irse lejos. Quiere ser como las demás naciones gentiles. Eso es lo que le pasa a Efraín. Y esto nos va a pegar mucho nosotros porque... Lo que somos Efraín. Nosotros somos Efraín. No quiere decir con esto... Empiezo aclarando también. Que no quiere decir que nosotros seamos directamente... Como muchos lo creen. Descendencia de lo que son las diez tribus. Puede que sí, puede que no. Podemos tener ascendencia judía, por supuesto. Llegaron judíos, muchos judíos, a lo que se le llamó la nueva tierra aquí. Y el pueblo de Israel ha sido dispersado entre los cuatro cabos de la tierra. Y probablemente, probablemente. Pero, aunque fuera así, no nos hace judíos. El judío es, uno, el que nace del vientre judío. Y dos, el que se convierte en judaísmo. Por tanto, esto de irse a un país lejano. En concepto, nosotros somos Efraín. Efraín porque venimos de las naciones y venimos a... A la Torah. Muy bien. Entonces, pero sí, nosotros mantenernos lejos. No queremos totalmente. Efraín no se quiere llegar y estar totalmente en lo que es la Torah. Y el pueblo de Israel. Como que yo de lejitos me acerco un poco, pero no me llego tanto, etc. Esto es lo que tiene Efraín. Es algo que debe quitar de la mente. Todos los mesiánicos dicen, bueno, sí, yo quiero Torah, pero no quiero esto. No quiero alajar, no quiero sabios, etc. Eso está mal porque estás alejando. Sigues alejado. Y ahorita vamos a ir un poquito más acerca de eso. Y dice aquí. Pudo convertir su dinero. Se fue a un lugar, a un país lejano. Donde derrochó su dinero. Donde derrochó su dinero. En el momento en que está lejos, empieza a derrochar. ¿Qué es el dinero? Lo recordamos. El padre divide, ¿verdad? Lo que sería la herencia entre los dos hijos y le da su parte. Entonces tiene parte de la riqueza de Hashem. Tiene parte de la riqueza del padre. Y esta la empieza a derrochar. Empieza a gastar. ¿Sí? Esto es que estando lejos. O aún estando dentro de la tierra. Pero su corazón lejos. Es lo que nos dice, por ejemplo, lo tenemos. Déjame ver. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33 y 34. Nos dice. El reino de Israel está allá afuera. Empieza a salirse y voy a tratarlo de darlo a nosotros. Que somos Efraín. Entonces, Efraín sigue con esta mezcla. Está con esta mezcla. Aunque adoran a Hashem. Pero hay paganismo dentro de su culto. Y hay esta mezcla entre lo santo y lo profano. Entre lo sacro y lo que no es sacro. Muy bien. Entonces, dice. Derrochó su dinero viviendo una vida atlondrada. A sus deleites. A lo que le gusta. ¿Por qué no quedarme con la ley de Hashem? La ley de Hashem me restringe en todas las cosas. La ley de Hashem gobierna sobre todas nuestras acciones. Esa es la laja. Gobierna sobre todas nuestras acciones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo que hablamos. Y decir. Todo esto es servicio a Hashem. Esa es la laja. Pero quiero vivir de una forma. Como dice esta versión. Estoy utilizando la Biblia Kadosh. La traducción del Moret Diego Sunset. Y aquí dice atlondrada. Una vida llena de deleites. Una vida sin sentido. Solamente malgastando. Dándole rienda suelta al placer. Esto es lo que hace Efraín. Sigue Efraín con esto mismo. Quiere vivir una vida alocada. Una vida sin límites. Sin restricciones. Eso es a lo que Efraín le ha llamado libertad. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Paradójico. Creyendo que es libre. Se ha vuelto esclavo. De sus deseos. Pero bueno. Dice. Pero después que lo había gastado todo. Lo había gastado todo. Recordemos. Que viene con el dinero. Con lo que es parte de la riqueza de Hashem. Viene y lo gasta todo. Ajá. ¿Cómo lo gastó? Efraín es también aquel en concepto. ¿Verdad? En concepto. No literal tal cual. Como las diez tribus. Todos descendientes. ¿No? En concepto. Son los judíos que están en la dispersión. Y que. Bueno. Se han gentilizado. Se han paganizado. La mayoría de los gentiles. O una buena parte de los gentiles. Que se menciona. En los escritos de los primeros discípulos. No son. Gente de otras naciones. No. No son descendientes. O bien. Judíos dispersos. Gentilizados. Lo gasta todo. Queremos decir. Que como dijimos. El dinero es de su padre. Pero con esta mezcla. Viene a derrochar. Viene a derrochar. Gastando toda la riqueza. Todo lo que había aprendido. De la Torah. Y de lo que es. El Tanaj. Y la rica sabia del olivo. Viene a gastarlo. Al formar. El cristianismo. Porque. Se basa en qué. En la Torah. En los profetas. En los escritos. Pero le llamó Antiguo Testamento. Entonces. Gastó. Todo lo que venía del padre. Lo gastó todo. En esto. En la transformación. De lo que fue. El movimiento original. De Yeshua Rabenu. Lo gastó. Y. Se formó. El cristianismo. Y dice. Pero después. Que había gastado todo. Se levantó. Una hambruna. Severa. En todo el país. ¿Por qué viene la hambruna? ¿Por qué? Porque Hashem quería hacer algo. Hashem manda la hambruna. Manda el tiempo de escasez o de hambre. Por ejemplo. En el tiempo de. Yosef. Yosef. Absalit. José el soñador. Hashem envía. Siete años de abundancia. Y siete años de escasez. ¿Para qué? Porque Hashem tenía un propósito. El cual cumplió. Aquí nos está diciendo lo mismo. Se levanta la hambruna. ¿Para qué? Para que este. Hijo menor. Este Efraín gentilizado. Vuelva en sí. Y Hashem lo hace. Con este propósito. De hacer que regrese. Este niño pequeño. Y dice. Muy severa la hambruna. En todo el país. En el país al que se fue. Porque se fue a un país lejano. Y este país. Es donde viene la hambruna. Tratando de huir de Hashem. De vivir una vida sin límites. Malgastando lo que traía del padre. Cuando lo ha malgastado todo. Viene el tiempo de hambre. Y dice. Y comenzó a pasar necesidad. Empieza a gastar todo. Lo que viene del padre. Y esto es por lo que dijimos. Que se convierte en cristianismo. Porque deja lo que es. La sagrada Torah. Y. El Tanaj completo. Entonces. Siente hambre. Comienza a pasar la necesidad. Y esto es lo que nos pasó. A muchos de nosotros. Que en concepto. Somos Efraín. En concepto. No descendientes directos. No se puede comprobar. No estoy diciendo eso. Sino en concepto. Gente que estábamos. En el paganismo. O gente que estábamos. En el cristianismo. O en alguna otra religión. Y empezamos a sentir hambre. Empezamos a sentir hambre. Como dice Amos. Capítulo 8. Verso 11. Viene el tiempo. Declara Hashem. Cuando enviaré hambre sobre el país. Y no hambre de pan. Ni sed de agua. Sino de oír. Sino de oír. Las palabras. De Hashem. ¿Cuál es esta necesidad? ¿Cuál es esta hambre que tiene él? En esta comparación. A Efraín. Gentilizado. Paganizado. Empieza a sentir hambre de Hashem. Empieza a sentir hambre por la Torah. Que es verdadero pan. El agua de la Sagrada Torah. Es verdadera agua. Es esta hambre la que empieza. Y esta necesidad. Porque. Hay padres de la iglesia que explican. Hay obispos que empezaron a explicar. Doctores de la iglesia. Que dieron mucha información. Y que hicieron sus libros. Y sus escritos. Y también. Pero aún sigue faltando algo aquí. Sigue teniendo hambre. Sigue teniendo necesidad. Esto es lo que le pasa. A mucha de la gente. Una vez platicaba con una persona. Y me dijo. Que. Cada vez más gente despierta. Cada vez más gente. Tiene. Esta hambre de saber de Hashem. Esta hambre de saber. De las raíces de la iglesia. Porque algo. Algo de Hashem. A pesar de que. Les dan. Su doctrina. Le dan. Su alimento ahí. Pero. Las ovejas que son del pueblo de Israel. Que están descarriadas. Y andan. En. En otras partes. Que andan. En otros. En otras manadas. O no sé. Cómo decirlo. En otros rebaños. Daría la comparación. Estas ovejas. Que andan en otros rebaños. Con otros pastores. Quieren venir. Al. Rebaño. De Israel. Con. El pastor. Que es. Yeshua. Yosef. Nuestro maestro. Empiezan a sentir. Esta necesidad. Esta. Pero. Hay muchos. Que. Ante este llamado. Se enfrentan. Contra algo. Como dice. Muchas enseñanzas. Que escribí para él. Las ha tratado. Como algo. Extraño. O sea. 8 o 12. Cuando Hashem. Empieza. A. Darnos. Estas enseñanzas. Que él escribió. Para nosotros. Nos parece algo extraño. Hay muchas personas. Que vienen. A las raíces hebreas. Y saben que pasa. Que todo es. Extraño. Para ellos. Diferente. No es. Parecen. Confrontados. Con el mensaje. Porque. Porque todo lo que venían. Alimentando. No se dan cuenta. Que es incorrecto. Se sienten. Despojados. Se sienten. Ultrajados. Que. Si les dices. Que ese no es el nombre. Correcto. Se sienten robados. Porque están. Tan aferrados. Tan encariñados. Con lo anterior. Que. Lo que Hashem. Nos escribió. Como dice el profeta. Les es extraño. Muy bien. ¿Por qué? Por esa mezcla. Porque ciertamente. Se basan también. En una parte. En el Tanaj. Que ellos. Les llaman. Antiguo Testamento. Esto. Pero. No es la verdadera. Interpretación. No es lo mismo. Y después dice. Así que fue a uno de los ciudadanos. Del. País. Muy bien. Fue uno de los ciudadanos del país. Es decir. Se vendió. Se recuerdan. Se nos dice la Torah. Si tu hermano. Tiene necesidad. Y por esta necesidad. Se vende. A un extranjero. Necesitas rescatar. Porque la necesidad. Lo hizo venderse. A un extranjero. Y esto pasa. A Efraín. Recuerden. Nosotros. En concepto. Somos Efraín. Mucha de esta gente. Se está vendiendo. A otra persona. Está yendo. A los. A. Dice. Fue a uno de los ciudadanos. De aquel país. Un extranjero. Entonces. Dice. En mi necesidad. Vengo con tal profeta. Vengo con tal apóstol. Vengo con tal pastor. Vengo con tal. Con tal padre. No. Obispo. No sé. Va con el papa. Algo así. Está. En esta necesidad. Está. Y busca. A uno de los ciudadanos. De esa tierra. Es normal. Ciertamente es normal. En su necesidad. Él busca saciar. Esta necesidad. ¿Qué es lo que sabe? ¿Sí? A un guía espiritual. De. 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 De esa religión. De el que le han enseñado. O. 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 Lo que ve. Él ve. Entonces. Acude a ellos. Por eso dice. Va a uno de los ciudadanos. De ese país. Quien lo mandó. A sus campos. Para alimentar. Los cerdos. ¿Qué le va a dar este. Ciudadano. De aquel país. Extranjero. Sí. Aquí lo dice. Dice. Lo envió a su campo. A cuidar los cerdos. El cerdo. El puerco. Es. Un animal impuro. Un animal impuro. Lo que le da es. Trata de instruirlo. Para que él siga guardando. La impureza. Lo que está mal. La mala doctrina. Él empieza a sentir deseos. Por. La Torah de Hashem. Por el verdadero camino. Que nosotros estamos siguiendo. Esta persona empieza a tener necesidad. Hambre. De Hashem. De la Torah. Set. Y va con. Un guía espiritual. De ahí. De ahí cerca. De ese país. Los extranjeros. Y este. Lo que le va a tratar de hacer. Es que él vuelva. Al sendero. Que ellos consideran correcto. Sea cristianismo. Catolicismo. Etcétera. Etcétera. O cualquiera de los caminos. Va a decir. Mira. Aquí. Necesitas. Seguir aquí. Y cuida esto. Me ha tocado mucha gente. Que me dice. Los pastores dicen. Que no hablemos con ustedes. Que cuidemos nuestra alma. Que cuidemos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque les dicen. Cuida esto. Le mandó a cuidar. ¿Ah? Y alimentar. A sus serlos. Hay que cuidarlos. Esa doctrina. Que es extraña. Que no es propia. Porque no puede consumir el Bené Israel. Los hijos de Israel no pueden consumir aquello. Estoy hablando como si el cerdo fuera la doctrina. Entonces están cuidando la doctrina. Están alimentándola. ¿Ok? Ahora. Una cita más. Donde te van a decir. Mira. Esta es la verdadera interpretación. A su parecer. Van a hacer más grande. Esa doctrina. Van a tratar de fortalecer. Y fundamentar aquella doctrina. Mientras te dicen. No. Consultes a ellos. Como no se han hecho. Mucha gente dice. Ustedes siguen palabras de hombres. Mandamientos rabínicos. Siguen. Etcétera. Etcétera. Y cuando en realidad. Lo que te están dando a ti. Es lo que es verdaderamente. Palabra de Dios. Nosotros nos basamos. En la Torah. En los cinco primeros libros sagrados. De los cuales. Yeshua Rabbein. Y todos sus talvininos. Todos sus alumnos. Confiaron. Compartieron. Leyeron. Cuidaron. Y se esmeraron. En aprender. No nos lo estamos haciendo. Y dice que este hombre dice. Y añoraba. A llenar su estómago. Con las vainas. De algarrobas. Era tal su necesidad. Que en la comparación. Ve el alimento. De lo que es. El cerdo. Y los quiere. ¿Por qué? Porque hay doctrinas. A doctrinas. Hay doctrinas. Que no parecen ser tan malas. Pero hay unas doctrinas. Que son totalmente. Contrarias. Son totalmente. ¿Cómo lo podemos decir? Son totalmente. Inaceptables. Delante de Yeshua. Pero nadie le daba. Ninguna. Está hablando de las algarrobas. Dice. De las vainas de algarrobas. Que los cerdos comían. Pero nadie le daba. Ninguna. Ciertamente. Los que están llamados. Los que Hashem. Está tratando. De hacer regresar. Estos. Aún se conservan. De todavía más. Impureza. De todavía más. Caer más bajo. Hashem nos guarda. Y dice. Al fin. Volvió en sí. Puede. Que haya ido. Y haya consultado. Y se haya. Mentalizado. Que haya actuado. Conforme al consejo. O a la enseñanza. Que le dio. Aquel ciudadano del país. Es decir. A uno de sus líderes. Pero. En un momento. Llegará. Como que. La ruaja. La inspiración divina. Volverá en sí. Habrá un momento. De como una ráfaga de luz. Estando en las tinieblas. De su ignorancia. O del paganismo. O de aquellas tinieblas. Se va a aprender. Y es cuando va a volver en sí. Y es cuando va a decir. Cualquier. Cantidad de jornaleros. De mi padre. Tiene comida para compartir. ¿Quiénes son los jornaleros? Los trabajadores. ¿Quiénes son estos trabajadores? No es el hijo. Son trabajadores. Pero aún así. Están en la casa. De su padre. ¿Quiénes son estos? Algunos llegan a decir. Bueno. Son conversos. Pero. Cuando una persona. Hace el guión. Su conversión. Le aplican. Las mismas leyes. La misma Torah. Como la Torah nos dice. Dice. Y tendrán una sola ley. Una sola Torah. El extranjero. Entonces el ger. Como. El. El natural. El que nació ahí. Mediente judío. Entonces. No puede ser. Porque ya. Sería considerado hijo. Y no trabajado. Entonces. ¿Quiénes son los trabajadores? Son. Los. Irelohim. Los temerosos. Del hoy. Llamados. Comúnmente. Como los. Veneno. Aquellos. Que. Gentiles. Que no. No optaron. Por la conversión. Porque no es necesaria. Para. Alcanzar. Olanaba. El mundo venidero. Son los gentiles. Que dejaron la idolatría. Y siguen. Los siete preceptos. Universales. Ya hemos hablado un poco de esto. Entonces. Están dentro de la casa. Le sirven al padre. Pero no son hijos. Ellos. Como ven. Dice. Tienen cantidad. De comida. Para compartir. Es decir. De la misma sustancia. Del padre. Tienen. Para dar. Entonces. Son. Los. Veneno. Sí. Estos. Que no son hijos. Pero. Que. Bueno. Están dentro. De la casa. Del padre. Entonces. Él reacciona. Y dice. Mira. Yo que soy. Hijo. Yo que soy. Israel. O. Efraín. Más bien. Dicho. Gentilizado. Que es parte de Israel. Por eso dije Israel. Yo que soy. Hijo. Pero. Me gentilicé. Por así decirlo. Actué como los gentiles. Estoy aquí. Cuidando cerdos. En un país extranjero. Padeciendo necesidad. Si. Allá. En la casa de mi padre. Aún los extranjeros. Que han. Dejado la idolatría. Tienen cantidad. De comida. Que hago yo aquí. Siendo hijo. Y dice. Le dice. Padre. Noten aquí. Dice. En la casa. De mi padre. En la casa. De mi padre. En los jornaleros de mi padre. Entonces cuando dice. Padre. Está reconociendo. Que es hijo. Hay mucha gente. Que siente este llamado. Que siente. Esta identificación. Dice. No sé qué. No sé por qué. Dice. Pero. Me llama todo. Lo judío. Hay una. Lo que es un. No sé. Una conferencia. Un documental. Un documental. Que pueden encontrar en la web. Se llama. Judíos por elección. Una de las que se convierte. En el judaísmo. Está diciendo. Decía. Su experiencia. Y decía. Yo no sé. Qué me pasaba a mí. Yo todo lo que hacía. Tenía que ver con Israel. Me llamaba Israel. Me llamaban los judíos. Yo veía. Me enamoraba. Mucha gente. Que siente eso. No entiende. Las letras hebreas. No sabe. Qué es. La diferencia. Entre una. Alef. Y una. No sabe. Qué es una. Una. Resh. Pero. Siente. Una. Atracción. Porque. Porque. Aún estando en las naciones. Hay como. Algo aquí dentro. Después de ese. De esa iluminación. De. 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 Ese. De esa influencia divina. El Guajacodesh. Cuando. Estando en la antigua. Se reconoce. Qué hago yo aquí. En ese momento. Es cuando. Esta persona. Entiende. Que él. Es. Hijo. Bueno. Por lo menos. Si no es. Si no tiene. Ascendencia. Jodí. Si es totalmente. Un gentil. Porque. También. Pero. Desea. Ser. Hijo. Desea. Ser parte. Del pueblo. De Israel. Muchos que tienen. Este deseo. Lo hable de ser. Muy bonito. Dice. Y aquí. Yo estoy muriéndome. De hambre. Ve la diferencia. Dice. Aunque yo estoy aquí. Aunque he seguido. El consejo. De mis líderes. Aunque me han seguido. Dando la doctrina. Pero aún así. Yo todavía. Tengo hambre. Yo todavía. Tengo sed. Yo todavía. Tengo necesidad. Todavía. Siento un vacío. Aquí. Y cuando veo. Algo. Como la Torah. Veo algo. Este. Cantos hebreos. Los Shurim. Ajá. Entonces. Algo me llama. Y algo. Me está. Me está. Jalando. Siento. Un poco. De saciedad. Cuando veo eso. Después. Él está diciendo. Y yo. Me estoy muriendo. De hambre. Me voy a levantar. Dice. Me voy a levantar. El levantarse. Es mucho más. Es un. Simplemente. El hecho. De. Literal. De levantarse. Esto nos está haciendo. Una alusión. Cuando hablamos de. Y. 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 Se estableció. Cuando dice. Y Jacob. Se estableció. Ajá. Literalmente. Acampó. Y. Ya hizo su. 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 Campamento. Su. Para quedarse un tiempo ahí. Pero. En un. En un aspecto. Espiritual. Mental. Es. Arraigarse. El. Asentarse. Es. Como. Poner tu fundamento. Estar ahí. Asentarse. La palabra que. Creo que lo. Lo define mejor. Asentarse. Quedarse ahí. Entonces dice. Cuando es. Levantarse. Es. Empezar. Dejar. Atrás. Empezar. A. Desarraigarse. A separarse. Porque. Es. Es como un testimonio de. Ya no más. Aquí no más. Me voy a ir. Como que. Para empezar a caminar. Lo mismo que dice. De. Ruth. La Moabita. Es una gran lesión. También. En esa parte. Entonces. Me voy a levantar. Regresaré. Esto es. La Teshuvá. Si dice. Regresaré. Que significa. Teshuvá. Volver. Y que se ha traducido. Como. Arrepentimiento. Que no es. La mejor traducción. Pero siempre. Explicamos. Que Teshuvá. Es el concepto. De regresar. A la fuente. Como lo dice. Isaías. Dice. Mira. A la piedra. De la cual. Fuiste. Cortado. Está hablando. De los patriarcas. Y le dice. Mira. A la piedra. De la cual. Fuiste. Cortado. Tú. Eres. Hijo. De Israel. Así. Estés. Entre las naciones. Sigues. Siendo. Hijo. De Israel. Es cierto. Que derrochaste. Es cierto. Que te fuiste. Que te paganizaste. Que gastaste. Todo lo que te había dado el padre. Pero sigues siendo hijo. Con un. Con un espacio. En aquella roca. Y dice. Y regresaré a mi padre. El concepto. De. Lo que es. La teshu. El regresar. Regresar a la torna. Y dice. He pecado. Y le diré a mi padre. He pecado contra el cielo. Y contra ti. Debemos entender. Real. Que. Ciertamente. A veces. Ofendimos. Al. A la persona. A la madre. Al padre. De cada quien. A los hermanos. Al tío. Al vecino. Pero realmente. Con quien tú estás haciendo. La ofensa. Es. Con Hashem. Si. Hay una historia. En el Talmud. Donde habla de. De un rabino. Que le dijo. Una persona. Le dice. Bueno. Que feo estás. Y esta persona. Le dijo al rabino. Si tú tienes algún problema. Con mi aspecto. No me reclames a mí. Reclama. Al que me formo. Al que me diseñó. Increíble elección. El rabino. En ese momento. Entiende. Lo mal que había ahora. Y a pesar de que nosotros. A veces. Ofendemos. Como dije. A la persona. A un hermano. A un tío. A un vecino. En realidad. Estamos. Haciendo una ofensa. A Hashem. Por eso le dice. He pecado. Contra el cielo. Debemos. 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 Entender esto. Siempre. Debemos. Tener en mente. Que contra el. Que el primero. Que hemos pecado. Es contra a Hashem. Como nos decía. David. David. Amelech. El rey David dijo. Contra ti. Contra ti. Solamente. He pecado. Porque entendía. Este concepto. Y dice. Ya no soy digno. De ser. Llamado. Tu hijo. El concepto. Le dice. Mira. Mira. Entiendo. Que mi comportamiento. Ya no. No soy digno. Ni siquiera. De ser. Llamado. Tu hijo. Por eso. Trátame. Como uno. De tus jornaleros. Dijimos. Que los jornaleros. Son. Los temerosos. Del oído. Gentiles. Que disfrutan. De estar en la casa. Del padre. Sirven al padre. Pero no son hijos. Tienen. Todos. Del padre. También. Pero no son hijos. Entonces. Por eso. Quiere. Estar. Ese otro lugar. Dice. Bueno. Ya no puedo ser hijo. Pero trátame. Entonces. Como uno de ellos. Entendiendo. Que. Ese lugar. Es mucho mejor. Que estar allá afuera. En ese país lejano. Donde él fue. Dice. Por lo cual. Se levantó. Y se dispuso. A regresar. Primero lo pensó. Primero hay. Una decisión. Y un pensamiento. Un pensamiento. Algo que ahí le dan. Vueltas en la cabeza. Personas que. Ven en internet. A lo mejor. Un. Un pensamiento. De. De raíces. Hebreas. De mesianismo. Y quedan. Flashados. Quedan. Con. La tora. Que les abre la vista. Y empieza. Y empieza ese pensamiento. Hay un cierto deseo. Pero. La decisión. La decisión dice. Por lo cual. Se levantó. Y se dispuso. A regresar. Hay que hacerlo. Movimiento. Que no se quede. En el pensamiento. Y en el deseo. Hay que llegar a la obra. Se dispuso. A regresar. A la casa. De su padre. ¿Cuál es la casa de Sheol? Vamos a ver adelante. Pero aún. Pero. Cuando. Aún. Estaba lejos. Escuche bien. Pero cuando. Aún. Estaba lejos. Él. Él. Primero. Quiso. Regresar. A la casa. De su padre. Esto es todo un proceso. Porque dice. Aún cuando estaba lejos. Entonces. Desde que se levanta. Decide. Emprender. Este viaje. Acuérdense. Que es. Un proceso. Y a veces. Puede ser tardado. Dice. Que se fue. A un país. Lejano. Recuerden. No tiene dinero. Malgastó todo. Entonces. El trayecto. De regreso. Es. Sin dinero. Y caminar. Todo ese. Ese. Camino. Tan lejos. Hay que. Tener. Perseverancia. En caminar. La gente. Van a decirte. Vas hacia atrás. El camino. Es hacia allá. Adelante. Ahora. Te estás. Regresando. Mucha gente. Que empieza a experimentar. Las raíces hebreas. El caminar. Con la Torah. Le dicen. Le. Le quieren aplicar. Aquella. Cita. Mal. Interpretada. De Shaul. Que dice. Empezando por el espíritu. Vas a acabar con la carne. Empezando con el. Empezando con la gracia. Ahora te vas a sujetar a la ley. La ley ya pasó. La ley ya fue. Ya no. Ya. Ya quedó. Fue anulada por el. Bueno. Ellos le llaman Jesús. En el cristianismo. Dicen. Fue anulada por Jesús. En el. En. En. En la cruz del Calvario. Ya no tienes por qué sujetarte en la Torah. Ya. Esas leyes de Moisés. Ya fueron. Hoy. Hoy estamos bajo la gracia. Vas hacia atrás. Pareces cangrejo. Estás mal. judaísas. Te vas con aquellos judaizantes. Contra los que peleó Pablo. ¿Por qué? Porque es este camino de regreso. En el regreso. Para la vista de ellos. Vas en retroceso. Vas hacia atrás. Vas. En. Una dirección equivocada. Y puede incluso haber. Sufrimiento. Dudas. Pero sucede. Que aún. Estando lejos. No había llegado a la casa del padre. Aún estando lejos. A Xen lo ve. Nos dicen los salmos. Que A Xen está. De lejos. Con el pecador. Muy bien. Y entonces lo ve de lejos. Y. Como dice aquí. Su padre lo vio. Y fue momido. A compasión. Aunque todavía está lejos. Aunque todavía tiene doctrina errada. Aunque todavía está creyendo que el Mesías es divino. Que Yeshua es Dios. O A Xen encarnado. Aunque todavía está pensando en que la ley es un yugo. Muy pesado. Aunque todavía tiene la doctrina. Una de lo que es el dispensacionalismo. Porque a lo mejor todavía sigue creyendo. En que la Torah oral está mal. En que. Hacerle caso a los rabinos. Que eso es este. Malo. Y que dicen. A la. A la cábala. Le llaman brujería. Judía. Y ese tipo de cosas. Aunque todavía está lejos. El padre es movido. A misericordia. Aunque todavía está lejos. Y dice. No. Yo. 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 A Xen es movido. Misericordia. Y. Por ejemplo. Tenemos. Aquí. Pedro 2.25. Dice. Que fa. Alef. Nos dice. Porque eran. Como ovejas. Descarriadas. Pero han. Ahora. Han vuelto. Han regresado. Han hecho. Teshuvá. Al pastor. Y supervisor. De vuestras almas. Está hablando de. Yeshua. Ben Yosef. Nuestro maestro. Y cuando dice. Que. Él. Fue movido. A misericordia. Él tuvo compasión. Está escrito. En Isaías. 49.15. Dice. Puede olvidarse. Una mujer. De su bebé. O dejara. Al hijo. De su vientre. Aunque ella. Los olvidara. Yo nunca. Podría. Olvidarme. De ti. Aquí. Le está hablando. Le está hablando. Israel. Le está hablando. A su pueblo. Aunque esta persona. Se fue. Este. Hijo. Menor. Efraín. Gentilizado. Se fue. Hizo. De su vida. En. Descarrio. Y. Dándose. Al placer. Y. Y. A cuanto pecado. Encontraba. Aunque esta persona. Se fue. Y. Ahora está regresando. Y. Aún. Se encuentra lejos. Aún. Todavía sigue creyendo. Cosas equivocadas. Aún sigue. Compartiendo. Aquello. Que es malo. Aún sigue. Aferrándose. A lo anterior. Y. Y. Sigue. Estando lejos. Le dice. Yo. No te olvidaré. Y. En otra cita. También nos dice. Los profetas. Porque te llevo. Esculpida. Habla de. De Israel. Como una mujer. Y le dice. Te llevo. Esculpida. En las manos. Bien. Entonces. También recordamos. Dicen. Acercaos a Elohim. Y. Él se acercará. A vosotros. Pecadores. Limpiad vuestras manos. Y vosotros. De dobleándome. Purificar vuestros corazones. Esto va. Para todo. A todo. Efraín. Gentilizado. Que va. Están. Estamos en el proceso. De regresar. Porque esto es el. Mesianismo. El movimiento. De restauración. De restaurar. Todo lo equivocado. Y llegar. A lo que es. Verdaderamente. Acércate a Elohim. Esta persona. Hizo la decisión. Y empezó a caminar. Aunque le decían. Que iba en retroceso. Entonces. Hashem. Se acercó. Como dice. Santiago 4.8. Es lo que leí. Acercaos a Elohim. Y él se acercará. A ustedes. Y nos dice. Con claridad. Efraín. Que estás entre las naciones. Efraín. Que todavía no comprendes. Las cosas. Efraín. Que todavía estás lejos. Limpia tus manos. Y tú. Quieres de doble ánimo. Que a veces. Sí. Sí. Quiero la risa hebrea. Pero. Mejor no. Bueno. Sí. Es que sí me gusta la Torah. Pero es que es esto. Y. Doble ánimo. Purifica tu corazón. Esto es lo que necesitas. En la restauración. Además. Le dice. Corrió. Y se echó a sus brazos. Ajá. Se echó. Y echó sus brazos sobre él. Besándolo tiernamente. El padre. Viene. A su hijo perdido. Y lo abraza. Y lo besa. Y esto nos recuerda. Lo que nos dice. Nos dice. En Bereshit 29.3. Génesis 29.3. Se nos dice. Al oír la noticia. Sobre Jacob. El hijo de su hermana. Labán corrió. A saludarlo. Lo abrazó. Y lo besó. Y lo llevó a casa. Y le contó Labán. Todo lo que había sucedido. Porque. Ciertamente. Conocemos un bidrash. Para que dice. Que lo abrazó. Tratando de buscarle. Si llevaba. Dinero o no. Porque. Bueno. Ya. Ya habían venido por. Cuando vinieron por Ripka. Traían mucho dinero. Y entonces. La codicia. Lo llevó a abrazarlo. Pero. Bueno. En un lado. Un peshat. Lo abraza. Y lo besa. Como signo. De gran aprecio. Signo. De amor. Y porque era la familia. Era su familia. Entonces. Nos está diciendo. Que aquí lo abraza. Hashem. Lo abraza. Hashem. Lo besa. Mostrándole. El tierno amor. Que solamente. Hashem puede dar. Nos dice. Su hijo. Le dijo. Padre. Es pecado. Contra ti. Y contra el cielo. Ya no soy digno. De ser llamado. Tu hijo. Es lo que. Estábamos viendo. Hace un momento. Ya lo explicamos. Entonces. No. No. No tenemos. Por qué. Volver a explicarlo. Pero su padre. Le dijo. A sus esclavos. Noten. Esclavos. No son sus trabajadores. No son sus siervos. Si no son. Esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Bueno. Ahorita vamos a ver. Ajá. Esclavos. Vamos. A. A. Lo que es. Otras. Otra enseñanza. De. Yeshua. Ve. Yosef. Nuestro maestro. Donde nos dice. De la siguiente manera. Voy a hablar. Voy a leer. Perdón. En el libro conocido como Mateo. Mateo. Le vi. Trece. Capítulo trece. Verso treinta y seis. Al cuarenta. Y esto nos va a abrir. Para más adelante. Lo vamos a volver a citar. Pero ahorita vamos a ver. Dice. Entonces. Una vez despedida la multitud. Volvió a su casa. Y sus discípulos se le acercaron a él. Diciendo. Explícanos la parábola de la cesánea del campo. Y en respuesta les dijo. El que siembra la buena semilla. Es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cesáneas son los hijos del maligno. El enemigo es el que sembró. Es el acusador. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Los mensajeros. ¿Sí? ¿Quiénes son los esclavos? Son los mensajeros. Son los ángeles. ¿Sí? Y le dice. Cuando hablo de ángeles. Estamos. La palabra. Es. Mensajero. Más correctamente. Porque puede haber mensajeros. Celestiales. Y mensajeros humanos. Como dice también en. Apocalipsis. En Itzalut. Nos dice. Y hágale al ángel. En la congregación de tal. Por ejemplo. Esmir. Como un ángel. Dicen. Y muchos dicen. Bueno. Es un ángel. Un. Un ser espiritual. No. Está hablando. De al dirigente. Al mensajero. De. Lo que es. Esa congregación. Muy bien. Entonces. Es un ser humano. También nos dice. En otras partes. Esto también. Ya lo tenemos. En una lección escrita. Donde. Ángel. No es precisamente. Un ser celestial. Sino. Puede ser. Un ser humano. Muy bien. Entonces. También. Le llamó. Ángeles. Ajá. A Moshe. Por ejemplo. Pero en fin. Vean. Lo que es. Esa enseñanza. Adelante. Tenemos. Que son. Un mensajero. Un mensajero. Este mensajero. Dice. Le dijo. A los esclavos. A los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? O en este caso. Son mensajeros humanos. Porque le dicen. Pónganle. Pronto. Traigan una túnica. La mejor. Pónganla sobre él. Pónganle un anillo en su dedo. Y zapatos en sus pies. Primero. Pónganle sobre él. La mejor túnica. Vamos a empezar a vestirlo. Estás lejos. Pero necesitas empezarte a vestir. Como es correcto. Toda la indumentaria. Nosotros tenemos. Hipa. Talit. Talit. Catat. Este. Lo que son. Los chichis. El tefilín. Etcétera. Es. Apréndete. Vas a usar la indumentaria. Vas a usar lo que necesites. Vamos a vestirte primero. Ya estás cerca. Has venido para acá. Y entre más te acercas. Vienes a vestirte. Y luego dice. Ajá. Anillo. Pongan un anillo en su en su dedo. ¿Qué es el anillo? El anillo es signo de autoridad. Recuerdan. Por ejemplo. En las escrituras. Alguien que le. Hayan puesto. Un anillo. Los anillos los tenían los reyes. Por ejemplo. Recordamos. Que el faraón. Quitó su anillo. De su mano. Y se lo puso en la mano de Yosef. Lo hizo vestir con ropas. De lino finísimo. Y puso un collar de oro. Sobre su cuello. Nuevamente. El anillo. Es. El signo de. Autoridad. Y ven ahí. Lo hizo vestir de lino fino. Entonces también es. Lo hace vestir de una manera especial. Para su nuevo cargo. Es decir. Vienes de las naciones. Eres. Efraín gentilizado. Que todavía estás un poco lejos. Con algunas doctrinas. Pero ya es momento. De que te vistas. Como es propio. Y se te va a dar un anillo. De autoridad. Para que. Por ejemplo. En lo que voy a leerlo. Tenemos. En el libro también conocido como Mateo. Capítulo 16. Verso 19. Nos dice. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra. Habrá. Habrá sido prohibido en el cielo. Y lo que permites en la tierra. Habrá sido permitido en los cielos. Nuevamente. Autoridad. Y también le dice. A Shimon Kefah. Le dice. Tú eres una roca. Y sobre esta roca. Voy a fundar. Mi congregación. Y le dice. Y las puertas. Del que no. Del infierno. No van a poder contra ellas. Nuevamente. Autoridad. Y les dijo. Yo les doy autoridad. Porque yo tengo la autoridad. Es dar a la autoridad. En los cielos y en la tierra. Cuando habla Yeshua Raben. Entonces. Tenemos que este anillo. Es el anillo. De lo que representaría la autoridad. ¿Por qué? Porque ya entre más cerca estamos. Estamos listos. Para incluso. Como nos dice. Echar fuera demonios. Echar fuera. Espíritus. Espíritus malignos. Esto es algo importante. Es algo que tenían. Los enviados. De Yeshua Raben. Les dijo. Vayan. Echen fuera demonios. Limpien a los leprosos. Den vista a los ciegos. Esa es la autoridad. Que será cedida. A sus. Discípulos. A sus. Esto es lo que quiere decir. El anillo. Ahora los zapatos. Porque le dice. Y zapatos en sus pies. Zapatos en sus pies. ¿Para qué sirven los zapatos? Los zapatos. Son para el caminar. Zapatos. Nos. Nos cuidan los pies. Nos protegen los pies. Para que. No. Nos vayamos a lastimar. Recordamos que el pueblo de Israel. En los 40 años. También. Dice que no se les desgastó. El zapato. De sus pies. Un milagro. Sobre un milagro. Porque. Los niños. Sus zapatos. Crecieron. Junto con ellos. Entonces. El zapato. Nos habla. De la protección. Al caminar. Y Hashem. Quiere que tengamos. Certa protección. Al caminar. Porque. Vendrán tiempos difíciles. A veces. Hará falta que corran. Que nos apresuremos. Entonces. Los zapatos. Que representan. La protección. Al caminar. Representan. El soportar. ¿Sí? Aquellas. Palabras duras. Aquellos. Momentos. Amargos. Aquellos. Que. Lo que pueda venir. Sobre nuestras vidas. Puede hacer unirse. En nuestra familia. O en nuestra propia persona. Este caminar. No es. De color de rosa. Este caminar. Tampoco es. Digamos. Ojelas. Sobre miel. Miel sobre ojelas. Perdón. Que es la palabra. Que es el dicho correcto. Entonces. Esto nos dice. Que Hashem. Nos está diciendo. También vendrá tiempos. De prueba. Vendrán tiempos difíciles. Pero. Le dijo. Yo he rogado. Para que tu fe. No falte. ¿Por qué? Porque el enemigo. Los ha pedido. Para zarandearlos. Como a trijo. Pero. Yo he pedido. Para que tu fe. No falle. En ese momento. Muy bien. Estamos ya. Me da un poquito más. Y. Terminamos. Bueno. Todavía nos falta. Nos falta un poco. Entonces. Bueno. No sé si me da un poco de tiempo. Para terminar. Nos dice. Traigan el becerro. Que ha sido engordado. Y mátenle. Y dice. Comamos. Y celebremos. ¿Qué significa esto? Nos dice. Que es tiempo de celebrar. ¿Estás listo? Te estás acercando. Es hora de instruirte. En las festividades de Hashem. Es hora de que te goces. En las verdaderas fiestas. En las festividades de Hashem. Que. Como bien sabemos. Las más conocidas. Por ahí. Es la Pascua. Pesach. Shavuot. Que es el Pentecostés. Que también le llaman Pentecostés. Y Sukkot. Que es Cabañas. Pero. Tenemos otras fiestas más. Rosh Hashanah. Por ejemplo. Tenemos. Una. Este. Semanal. Que es el Shabbat. Otro. Mensual. Que es Rosh Hash. En fin. Tenemos fiestas. Para gozarnos. Y tenemos fiestas anuales. Y. Y. Fiestas de Jamien. También. Tenemos a Purim. Tenemos a Hanukkah. Bueno. Tenemos fiestas. También tiempo. De que te enseñemos. A gozarte. En las fiestas. Porque dice. Comamos. Celebramos. Matemos el becerro. El becerro. Que ha sido engordado. Celebremos. Aunque esta parte. También nos está diciendo. Porque este hijo mío. Estaba muerto. Estaba muerto. En que. Estaba muerto. Como nos dice. Ajá. Mientras. Ustedes. Estaban muertos. En sus delitos. Y en la incircuncisión. De su carne. Elohim. Les dio vida. Juntamente con él. Perdonándoles. Todos sus delitos. Colosenses. Dos. Trece. Porque estaba muerto. Si dice. Porque este hijo mío. Estaba muerto. Muerto. En sus delitos. Pero ahora. Ha revivido. De nuevo. Estaba perdido. En que estaba perdido. Ya no quiero tardar. Mucho tiempo. Voy un poco rápido. En que estaba perdido. Estaba perdido. En mitologías. Estaba perdido. En filosofías. En religión. En politeísmo. En doctrina ajena. Pero ahora dice. Pero ahora. Ha sido encontrado. No que él. Regrese. Sino que. Ha sido encontrado. Que lo estaba buscando. Hashem. Hashem. Los estaba buscando. Hashem. Dice que. Sus ojos. Están. En toda la tierra. Buscando. A quien. Haga. Lo bueno. Si. Y también. Él está. Viendo. A sus criaturas. Están cuidando. De los animales. Cuanto más. Está. Queriendo. Que. Regresen. Aquellos. Que están perdidos. Por eso. Es que. Una de las cosas. Que envió. A. Yeshua. Raben. Nuestro maestro. Para. Ir por las ovejas. Que estaban. Descariadas. Para volverlas. Al revir. Entonces. Esto es. En lo que él. Estaba perdido. Si. Encontramos. Entonces. Que nos dice. Hebreos. Trece. Nueve. Dice. No se dejen llevar. De un lado a otro. Por enseñanzas. Diversas. Y extrañas. Lo importante. Es fortalecerse. Interimamente. Con gracia. Y no en comidas. Que nunca aprovechan. A los que se dedican. A ellas. Entonces. Vean. Ciertamente. Aquí tenemos. Que. Lo que le pasó. Efraín. Estaba perdido. ¿Por qué? Perdido. En enseñanzas. Diversas. Y extrañas. Perdido. En todas. Estas. Clases. De religiones. De pensares. De filosofías. Ajenas. A la Torah. Sí. Y dice. Pero ahora. Ha sido encontrado. Y comenzaron. A celebrar. Ahora bien. Su hijo mayor. Aquí. Aparece. El hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor? Lo ya lo habíamos dicho. Y eso. Con eso empezamos. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó en la casa. Vamos a establecer entonces. Recordemos. ¿Quién es el hijo mayor? La. La. El reino de Yudá. Los Yudín. Los judíos. Actualmente. Ellos son. Aquí lo que representa. El hijo mayor. Muy bien. Y dice. Que estaba. En el campo. ¿Cómo que estaba en el campo? ¿Qué es el campo? Ya lo leímos. Eso lo tenemos. En Mateo. Donde nos dijo. En Mateo. 3. 36 al 40. No lo voy a leer nuevamente. Pero ahí está. Mateo. 3. 36 al 40. Nos dice. Dice. El campo. Es el mundo. Entonces. ¿Qué es el campo? El campo. Aquí es el mundo. Nos está diciendo. Que. El hijo mayor. Vino del campo. Se acerca al padre. ¿Por qué? Porque también. Muchos. Hay dos cosas. Como lo podemos ver aquí. Una. Que están esparcidos. Entre todas las naciones. Y están regresando a su tierra. El campo. Que es el mundo. Regresando a su tierra. También. El lado de la teshuva. Porque ciertamente. Muchos judíos. Han dejado la Torah. Muchos judíos. Sean. Tristemente. También. Mezclado. Entre las naciones. Y no han escuchado. La voz. Judíos. No practicantes. Judíos. Seculares. Vienen de vientre judío. Cierto. Pero no practican la Torah. No escuchan a Shev. Entonces. También es ese. Que regresan. Pero. Están en el campo. Y que van a hacer. Y que van a hacer en el campo. También hay muchas cosas. Que podemos ver aquí. Lo que pasa es que ya tenemos un poco de tiempo aquí. Y no quiero cansarnos tanto. Que es esto. Dice. Bueno. Regresan en este tiempo. Que es este campo. Bueno. Están en las naciones. Pero también hay muchos judíos. Que van a hacer la voluntad del padre. Para que salió el hijo. Lo vamos a ver. Es para hacer la voluntad del padre. Entonces. Va a las naciones. Y regresa. Con que regresa. Regresa. Con aquellos judíos. Que están. Lejos de la Torah. Para que. Para acercarnos a Shev. Entonces. Van allá afuera al campo. Y traen a Yebudín. Van allá afuera al campo. Y traen. A. 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 A extranjeros. Que se quieren unir. Al pueblo de Israel. Entonces. Ajá. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo vuelve? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque nos va a servir así adelante. Con esto vamos a terminar esta parte. Y dice. Cuando vino y se acercó a su casa. Oyó la música y las danzas. De modo que llamó a uno de los sirvientes. No le preguntó. A. A uno de los jornaleros. ¿Sí? Sino al sirviente. ¿Qué dijimos que eran los sirvientes? Eran los. Mensajeros. Exactamente. Los mensajeros. Sean angélicos. Sí. Angélicos. O sean humanos. Dice. ¿Qué está pasando? Y el sirviente le dijo. Tu hermano. Ha regresado. No son un pueblo de Israel. No son hijos. Por eso dice. Tu hermano. Ha regresado. Y tu padre. Ha mandado matar al becerro encordado. Porque ya lo tiene de regreso. Sano y salvo. Esta es la explicación. Están viendo. Que. Regresa. El hermano menor. Que fue. Y gastó. Este hermano. Que fue. Y se pajanizó. Este Efraín. Que fue a las naciones. Derrochando. Lo que. El padre le había dado. Ajá. Y dice que regresa. Y el padre. Ha hecho una fiesta. Una fiesta. ¿Por qué? Porque nos dice. También. Yeshua Arabein. Nos dice. Porque hay fiesta en los cielos. Por un pecador. Que se arrepiente. Un transgresor de la Torah. Que hace. Teshuvá. Que. Por. Notzadikim. ¿Por qué? Porque él vino. Dice. A. Llamar. A. Los que estaban transgrediendo la Torah. Y no. A. A los justos. Muy bien. Y dice. Pero el hijo mayor se enojó. Y no quería. Entrar. A la casa. Si. Eh. Regresando un poquito. Nos dice que. Eh. Esta persona. Esta persona dice. Eh. Le explica. A muchos. Yaudín. Que con la explicación. Lo han aceptado. Hay muchos. Yaudín. Que. La explicación. Con ella. Han venido. A aceptar. A Yeshua. Como su Mesías. Con esta explicación. Con una explicación. Han vuelto. A voltear a ver. A Efraín. Gentilizado. Y lo han aceptado. No todos. Son la minoría. Pero. Si hay. Judíos. Judíos. Eh. Han. Logrado. Comprender. Que Yeshua. El rabino. Del primer siglo. Que nosotros. Identificamos. Como el Mesías. Lo han visto. Como el Mesías. Comprobado. Que es el Mesías. Ah. Entonces. Le dice que. Eh. Tu hermano. Ha regresado. No le dice. Nuestro hermano. Por tanto. Es un. Es un. Mensajero angélico. ¿Verdad? El que explica. Ah. Y dice. Pero él se enojó. Ah. Es un enojo. Justificado. Sí. Porque. Este hermano mayor. Recuerden. Antes. Antes de que hubiera. Levi. Levitas. Coenim. Sacerdotes. Bueno. Pues entonces. Acordémonos. Que el padre de la familia. Era el Coen de la casa. El sacerdote del hogar. Y esto. Cuando él. Él faltaba. Quedaba. En manos del hijo. Primogénito. Del hijo mayor. Y entonces. La educación espiritual. La conservación. De las tradiciones. De la enseñanza. De los patriarcas. Se concentraba en él. Por eso es precisamente. Que tenemos. Aún. Y a. El. Jacobo. Jacob. Que traducido. Jacob. Quien. Quiere la progenitura. ¿Por qué quiere la progenitura? ¿Acaso le interesa. La doble porción. De heredad. ¿Acaso está pensando. En dinero? No. Está pensando. En la conservación. De la enseñanza. De los patriarcas. Está pensando. En la conservación. Y en la educación. De lo que es. Lo que enseñó. Abraham Abinu. El monoteísmo. Pero está viendo. Que su hermano. No tiene. Él no. No es. Una persona. Que vaya a cuidar. A ello. Una persona. Que vaya a tener. Una. De devoción. Para enseñar. A los demás. Lo que debe enseñar. Es por eso. Es que. Este. Los judíos. Se ven aquí. Y ven. Tienen cierta. Aversión. Tienen ciertos problemas. Con los mesiánicos. ¿Por qué? Porque lo ven. Que están. Mezclando. Lo santo. Con lo profano. Están trayendo. Mitología. O. O. Interpretaciones. Ajenas. En cristianas. Católicas. Islámicas. Lo que quieras. Están mezclándolo. Con la Torah. Y entonces. Dicen. No. No puede ser. Porque se tiene que conservar. Porque ellos. Nos dice. Que son. Los guardianes. Que dice. Aquí lo tengo. Déjenme leerlo. Por aquí. Dice. Dice. Romanos. 3. 1 y 2. ¿Cuál es? Entonces. La ventaja del yudí. Del judío. O qué beneficio hay en las. Los que son de la circuncisión. Mucho. En todo sentido. En primer lugar. Porque a ellos. Les. Se les encomendó. La palabra. De Hashem. Quienes son los guardianes. Ellos. Entonces. Están viendo como guardian. Como los preservadores. El hijo mayor. Que va. Tiene que transmitir la enseñanza. A las siguientes generaciones. Están viendo. A un hermano. Que todavía está gentilizado. Entonces. Es obvio. Que van a tener una. Una cierta separación. Van a tener una cierta diferencia. No lo van a aceptar. Entonces. Es un enojo justificado. Ajá. Porque vienen con la mezcla de paganismo. Y. 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 Y ven que Hashem los recibe. Entonces. No lo pueden entender a la primera. No lo pueden entender. Un principio. Porque están viendo. Cómo es posible. Que con esto. Que todo lo que se está haciendo. Hashem. Los haya aceptado. Esto es. Esto es algo sorprendente. Algo sorprendente. Ajá. Y dice. Y no quería entrar a la casa. Entonces. No lo comprende. No quiere entrar a la casa. Por lo tanto. Su padre salió. Esto es lo que va a suceder. En el final de los tiempos. Hashem mismo. Tratará con ellos. Hashem los hará entender. Y entonces. Ellos llorarán. Como nos dice. Ajá. Nos dice. Sejartía 12.10. Nos dice. Pero. Llenaré a la casa de David. Y a los habitantes de Yushalán. De espíritu. De piedad. Y de compasión. Y se lamentarán. Por el que mataron. Llorarán por él. Como por un hijo favorito. Y mostrando amarga tristeza. Como por un hijo primogénito. Esto será al final de los tiempos. Donde comprendan. Que Yeshua Rabenu. Es el Mesías. Y que. Este. Efraín gentilizado. Sí es su hermano. Eso. Eso es lo que va a suceder en el tiempo. Va a salir Hashem. Y va a tratar con ellos. Los va a hacer entender. Porque es algo que ciertamente. En este momento. No está siendo entendido. ¿Verdad? Dice. Y suplicó. Y le dijo. Mira. Y respondió el hijo. Yo he trabajado para ti. Todos estos años. ¿Eh? Yo he trabajado para ti. Todos estos años. Entonces. ¿Qué fue? ¿A qué fue al campo? A trabajar. Como lo dije. ¿A qué fue al campo? A buscar a Yehudín perdidos. A buscar. Ajá. A aquellos. Aquellas ovejas descarriadas. Aquellos. Que no son practicantes. Regresarlos a la Torah. Y jamás te he desobedecido a tus órdenes. Mucha gente dice. No. Esto es rabínico. Eso es brujería. Brujería. Brujería judía. O eso es misticismo judío. Aquello es malo. Aquello es tal múdico. Aquello es antitorá. Aquello es. Están viendo a que. Pero uno está diciendo. Nunca más te he desobedecido tus órdenes. Muchos dicen. No. Es que han cambiado las fechas. De los. Por ejemplo. Hay. Por ahí alguien que dice. No. Están mal. Ese no es la fecha de Pesach. Ese. No es el Shabbat verdadero. El Shabbat verdadero. Es el Shabbat lunar. Y dicen. Rosh Hashanah. No es eso. El primer. El año nuevo. No es. En el séptimo mes. El año nuevo es en Nisan. Entonces. Es. Están corrompidos. Enseñanza de hombres. Doctrina de rabinos. Talmudicos. En contra del padre. Blasfemos. Etcétera. Etcétera. Están viendo esto. Pero le dice. Aquí dice. Jamás. He desobedecido tus órdenes. Y vamos a ver más adelante. Lo que les estoy diciendo. Pero nunca me has dado un cabrito. Para celebrar con mis amigos. ¿Quiénes son estos amigos? Muy bien. Vamos a. Darnos un poco más de prisa. Y dice. Ajá. ¿Quiénes son estos amigos? Ya estamos. Algo avanzados. Así que. Denme un poquito más de tiempo. Y vamos a. A terminar esto. Nos dice. No he desobedecido tus órdenes. Y. Encontramos que está escrito. En romanos. Capítulo 9. Verso 4. Ellos son israelitas. Y a ellos les pertenece. La adopción. La gloria. Las alianzas. O los pactos. La promulgación de la Torah. El culto. Y las promesas. Cómo se hacen las cosas. Cómo se adora al padre. Cómo se deben hacer. Festejar las festividades. Cuáles son los tiempos. Cuáles son las fechas. Todo es. Porque. A ellos les pertenece. Ellos lo han cuidado. Miles de años. Y no es para que un mesiánico. De que. Que. Acaba de convertirse. Hace 5 o 10 años. Ahora diga. Ya. Están mal. Todos los judíos. Todos los años. Que lo han. Todos los siglos. Que lo han celebrado. Están mal. Están corruptos. No lo saben hacer. Eso es imposible. Porque ellos dicen. De ellos. De ellos. Son la gloria. Los pactos. La promulgación de la Torah. El culto. Y todas las promesas. De ellos es. Ajá. Entonces. Ellos tienen la Torah. Y la explicación de la Torah. Ajá. Y cuando tú sigues. La Torah. Y la Torah oral. Esto es. Seguir las órdenes de Asher. Cómo ellos lo están haciendo. Sí. Insisto. No es palabra de hombre. O un mandamiento rabínico. Etcétera. Etcétera. Muy bien. Y dice. No me has dado un becerro. Para celebrar con mis amigos. ¿Quiénes son los amigos? Vamos a ver a quiénes son los amigos. Tenemos. A los amigos. Vamos a ver qué dice el libro conocido comúnmente como Juan en su capítulo 15, verso 14 y verso 15. Nos dice. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que les mando. Ya no los voy a llamar siervos. Porque el siervo no hace lo que. No sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre. ¿Quiénes son los amigos de los Yehudín? Los que hacen lo que les manda a los Yehudín. ¿Quiénes son los amigos de los Yehudín? De este hermano mayor. Son los que les ha dado a conocer lo que oyó de el padre. Entonces este hermano mayor que tiene la carga de preservar la enseñanza. Las tradiciones y la cultura que han heredado de los padres antes que ellos. Lo han transmitido al pueblo de Israel. Por así vamos a decirlo de una manera. Son los rabaninos. Son los rabinos que han preservado la Torá con su explicación. Y lo han transmitido a las generaciones. Los amigos son los que le hacen caso a ellos. Estos son los amigos. Entonces el pueblo de Israel dice. Nunca me has dado un cabrito para celebrar. Con mis amigos. Ya sabemos que son mis amigos. Ahora ¿por qué dice celebrar? Porque el pueblo de Israel después de la dispersión. Después de lo que es la quema. De el templo sagrado en Jerusalén. Empiezan a ser esparcidos. Y viene dolor. Taz dolor. Viene persecuciones. Vienen. Son maltratados. Son esparcidos. Son torturados. Son insultados. Son denigrados. Son humillados. Son negados. Son exiliados. Son expulsados de un lugar a otro. Y siguen guardando las leyes tal cual se los ordenó a Shem. Y dice. Bueno. ¿Y por qué no me has dado? ¿Por qué no me has dado un cabrito para festejar con mis amigos? ¿Por qué no me has dado algo también así? ¿Cómo hemos tenido un gran milagro? ¿Cómo lo tuvimos en los tiempos pasados? ¿Qué hiciste con nuestros padres? Grandes milagros que no se han vuelto a repetir. Dice. Ahora. Es lo que sigue diciendo el hermano mayor. Ahora este hijo tuyo. Es decir. No es mi hermano. Será hijo tuyo. Pero mi hermano no es. Porque no le hubiera dicho. Este mi hermano. No. Si dice. Este hijo tuyo. Niega la hermandad. ¿Por qué? No lo acepto. Porque él sigue siendo un gentil. Sigue pensando como un gentil. Se sigue vistiendo como un gentil. Sigue obrando como un gentil. Sigue adorando como un gentil. Sigue. Sigue todo como un gentil. Sigue. Es un gentil. No puede ser mi hermano. Sigue mezclando lo santo con lo profano. Lo impuro. Aferrándose a la tradición que le enseñaron anterior. Y le dice. Este hijo tuyo. ¿Quién despilfarró su. Tu propiedad. Escucha. Este no está peleando por su propiedad. No es como el hermano menor que dijo. ¿Qué es lo que dijo el hermano menor? Efraín. ¿Qué dijo? Dame lo que me corresponde. Lo que es o lo que será mío. Pero él le dice. Despilfarró. Tu propiedad. Hashem. Los yudín saben que no les pertenece a ellos. Los yudín saben que lo que está haciendo es contra Hashem. Y le está diciendo. Desperdició tu propiedad. No se está quejando por él. No está diciendo. Que ahora va a perder. Por así. La autoridad rabínica. No, no, no. No está diciendo. Que está viendo por la. Seguridad de las propiedades de Hashem. Por que se hagan las cosas tal cual. Como Hashem las ha ordenado. Eso es lo que está peleando. Que despilfarró tu propiedad. No es contra mí. Contra los judíos. Hebraín no peca contra los judíos. Judá está pensando esto. Y dice. Está haciéndolo contra ti. Por eso es la negación. Cuando vienen. Mesiánicos diciendo. Que Yeshua es divino. Entonces viene a quebrar. Lo primero. El primer fundamento. De lo que es el judaísmo. Lo que es la Torah. Entonces. O puede ser. No, no, no puede ser. Entonces dice. Con prostitutas. Después. El farró tu propiedad. Padre. Hashem. Dicen los judíos. Con prostitutas. ¿Quiénes son las prostitutas? Recordamos que. El pueblo de Israel. Está unido con. Con Hashem. Como. Y las escrituras. Lo ponen como. Un marido. Y su mujer. El marido es Hashem. Y la mujer. Es Israel. Entonces. Cuando viene. Algo extraño. Ajá. Que no es Hashem. Entonces. Es un amante. Está adulterando. Siéndole infiel. Hashem. O sea. Es capítulo 2. Verso 13. Nos dice. Así le castigaré. Por los días. De los balaín. Balín. En los que. Les llevé ofrend. En los que. Les llevaba ofrendas. Cuando. Adornada. Con sus arcillos. Y sus joyas. Se iba. Tras sus amantes. Olvidándose de mí. Declara. Hashem. Está diciendo. Que sus amantes. Eran los. Los balín. Los bales. Que les llevaba ofrendas. Y que les adoraba. Entonces. Que está diciendo aquí. Se lo gastó con prostitutas. Se lo gastó. Con. Con otros dioses. Y. Y por él. Por este. Que fue. Y desgastó. Toda tu propiedad. En otros dioses. Adorando. Como gentil. A las. Deidades. Gentiles. De los gentiles. Y le dice. Por él. Has matado. El becerro. Engordado. ¿Cómo es posible esto? Y aquí. Viene una respuesta. Tremenda. Del padre. Le dice. El padre. Le dijo. Hijo. Tú estás. Siempre. Conmigo. Cómo es que. Los judíes. Están siempre. Con. 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 Si está diciendo. Que él no estaba en la casa. Sino que había salido. Y sabemos que sale. Y para regresar. Como lo hace. Por ejemplo. Jabal. Jabal. Va a lugares distintos. Y. Van. Estos enviados. De Jabal. Y. Bueno. Tratan de. De ir. Con aquellos. Que no son observantes. Y los animan. Los traen. De regreso. A la Torah. Entonces dice. Tú estás siempre conmigo. De qué. Manera. Ajá. De qué manera. Entonces. De qué manera. Entonces. Perdón. Perdí. Un poquito. Mis notas. Pero. De qué manera. Está. Apegado. O conectado. Siempre está con. Hashem. Este hermano mayor. Como. Con los 613 mitzvot. Aunque. Ahorita no se siguen. 613 mitzvot. Por. Porque. Por nuestros pecados. El sagrado templo. De Jerusalén. No existe. No está de pie. El día de hoy. Pero aún así. Con estos mitzvot. El pueblo de Israel. Se conecta. Con Hashem. Venimos. Los que somos. Yurín. Tres veces al día. Vamos delante de Hashem. Y hacemos. Tefilá. Esta tefilá. Nos conecta. Con Hashem. Por eso le dice. Tú. Estás. Siempre. Conmigo. A través de las mitzvot. A través. De la tefilá. Tú. Estás. Conmigo. Ajá. Y le dice. Y todo lo que tengo. Es. Tuy. Es decir. Que lo que tiene. En este momento. Los yurín. Es de Hashem. Por mucho que digan. Esto es interpretación. Rabínica. Aquello es invento. De los jajamín. De los sabios de Israel. Aquello es. Que el que dicen. Brujería. Aquello es. Antitorat. Talmudico. Y esto es. Cabalístico. Quién sabe qué. Entonces. Recuerden. Que aquí está diciendo. Dice. Y todo lo que tengo. Es tuyo. Lo está aceptando Hashem. Ajá. Nos dice. Baikra 23. Levítico 23. Nos dice la Torah. Estas son. Las. Fiestas. De. Hashem. ¿Si lo recuerdan? Eso está en el Levítico 23. Cuando. Pues está hablando. De las fiestas. Entonces. En los escritos de los primeros discípulos. No iba a dar esa cita. Eh. Pero. Pero. Nos dice. En. Yohanan. Capítulo 6. Verso 4. Nos dice. Y estaba cerca. Pesaj. La Pascua. La fiesta. De los judíos. Y nos vuelve a decir. En el capítulo 7. Verso 2. Estaba. Cerca. La fiesta. De los judíos. La de los tabernáculos. Está hablando de Pesaj. Pesaj. Que también aparece. En Levítico 23. Sukkot. Los tabernáculos. Aparece. En Levítico 23. Nos dice. Que son. Fiestas. De. Hashem. ¿Cómo? Entonces. Se. Se. Contradice. Si son fiestas. De los judíos. Sí. ¿Por qué? Porque son. Fiestas de Hashem. Pero como. Todo lo que. Hashem. Tiene. Dice. Es. De ellos. Dice. Porque. Todo lo que. Tengo. A todo lo que. Tengo. Es tuyo. Es de los judíos. Por eso. Las cosas. Que hacen los judíos. Es de Hashem. La forma. En que. Alaban los judíos. Todo eso. Es de Hashem. Entendemos. Esto es increíble. Esto es. Realmente. Hermoso. Hay que tenerlo. En cuenta. Son las fiestas. De los judíos. ¿Por qué? Porque todo lo que. Tiene el padre. Le pertenece. A este. Hijo mayor. Así le dijo. Ajá. Dice. Teníamos. Que celebrar. Y alegrarnos. Quienes. Dice. Que tenían. Que celebrar. Teníamos. Que celebrar. Esto es plural. Y no dice. Tenía yo. Que celebrar. O tenía. Que celebrar. No. Sino que. Teníamos. Quienes. Quienes son. El teníamos. Es. Él. El padre. Es. Él. El hijo mayor. Y es. También. El hijo pequeño. Efraín. Entonces. Ashén. El reino de Judá. Y el reino de Efraín. O también llamado. El reino de Israel. Entonces. Estos tres. Tenían que celebrar. Ajá. Por eso le dice. Requerimos tu presencia dentro. Es cierto. Que. Se ha matado el becerro gordo. Es cierto. Que ha empezado la fiesta. Pero no estamos completos. Está tu hermano. Estoy yo. Están los siervos. Están los jornaleros. Faltas tú. Tú que eres importante. Tú que eres. El hijo mayor. Y esto. Vamos a ir. A lo que nos dice. En mi jezquiel. Capítulo 37. Verso 19. Nos dice. Les dirás así. Ha dicho. Ashén. Miren. Yo tomo la vara de Yosef. Que está en la mano de Efraín. Este es Efraín. Y. Las tribus de Israel. Sus compañeros. Y las pondré. Junto. Con la vara de Yehudá. Los dos. Los dos reinos. El de Efraín. También. Llamado Yosef. Y el de Yehudá. Y dice. Y. Los tomaré. Los haré una sola vara. Y serán. Uno. En. Mi mano. Sí. Porque esto es lo que quiere el padre. Le dice. Está dentro de tu hermano. Está dentro. Estoy dentro yo. Están dentro los jornaleros. Están los siervos. Faltas tú. Porque tú eres. Uno de los principales. En este. Los principales actores. Yehudá. Y Efraín. Serán una sola vara. En las manos de Hashem. Y dice. Porque este hermano tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos. Porque este hermano tuyo. No le dice. Mi hijo. Escuchen. Lo que Hashem está tratando de hacer. Él dice. Este hermano tuyo. Acéptalo. Como tu hermano. Comprende que él. Es tu hermano. Entiende que él. Y tú. Son hermanos. Hay un lazo de hermandad. Que es lo primero que. Encontramos a dos hermanos. En la Torah. En la Torah. Ya tenemos a dos hermanos. Y uno. Mata al otro. Y tenemos peleas de hermandad. Y tenemos. Este. Este gran conflicto. Entre hermanos. Por eso aquí recuerda la hermandad. Y le dice. Este hermano tuyo. Tenemos que alegrarnos. Porque. Porque este hermano tuyo. Recuerda la hermandad. Ahorita. Los yudinos nos aceptan. Los yudinos no aceptan. Ningún tipo de. De judíos. Que sean judíos judíos. Ninguno. En. En todas sus ramas. Así sean. De los reformistas. O de los que son los ortodoxos. Ninguno acepta el misianismo. ¿Por qué? Bueno. Ya dijimos que. ¿Por qué razón? Lo hemos abordado en otras clases. Pero ciertamente. Una cosa que les quiero decir. Es que. Ashén. Está insistiéndole a él. Que acepte. La hermandad. Que acepte. Que tiene. Un hermano. Que. 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 Este fue. Y gastó. En. Prostitutas. Que. Este. Despilfarró. Lo que le dio el padre. Se ensució. Se contaminó. Pero. Regresa. Sí. Está regresando. Dice. Porque este hermano tuyo estaba muerto. Muerto en qué. En transgresiones. En delitos. Ya lo vimos. No vamos a regresar a la cita. Y dice. Ha regresado. Ha regresado a la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Está hablando. De la Torah. Eso lo tenemos. En Proverbios. Donde dice. Y será. Vida. Para los que a él. Se aferra. No habla de la Torah. Entonces. Cuando nos dice. Que. Ha regresado a la vida. Está. Ha regresado. A la Torah. A la Divina Torah. Entonces. Ya para terminar. Dice. Estaba perdido. Y ha sido encontrado. Nos vuelve a decir. La restauración. ¿Por qué? Porque. La restauración. Continúa. Hay mucho. Todavía. Que tenemos. Que restaurar. Hay mucho. Que tenemos. Que. Entender. Hay mucho. Que tenemos. Que dejar. De hacer. Hay mucho. Que todavía. Estamos. Haciendo. Como nos enseñaron. Atrás. Sean. Pequeñas. Frases. Sin conceptos. Doctrinas. Servicio. Abotada. Hashem. Pero estamos. Todavía. En. Restauración. Una de las cosas. Que es. Son los títulos. Pero eso lo vamos a abordar. En otra clase. Creo que ya vamos a dar. Bueno. Estarada. Hashem. Estaremos dando. Un poco de eso. Cerca de. Desjudaización. Desjudaización. De. La iglesia. Así creo que le vamos a llamar. Una serie de enseñanzas. Acerca de. 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 De lo que todavía tenemos que. Reformar. Todavía lo que tenemos que restaurar. Acuérdense. El. Judais. El. Mesiánico. Es un movimiento de. Restauración. De. Regresar. A como fue. Estamos en proceso. Todavía algunas cosas que cambiar. Mucho que aprender. Hay mucho. Que restaurar. Pero. Mestrat Hashem. Lo haremos. Y que sea. Antes. De. El retorno. De Yeshua. Nuestro maestro. Muy bien. Espero que hayamos. Abordado. Traté de dar. Casi. Casi. Frase por frase. De esta comparación. La comparación número 20. Los que no tienen. El material. Lo pueden encontrar. En Lucas capítulo 15. Del 11 al 32. Entonces. Todavía quedan algunas dudas. Estamos para. Servirles. Seguiremos comentando. Lo que es. Las enseñanzas. De nuestro. Rabí. Yeshua. Ben Yosef. Bien. Entonces. Estamos bien. Gracias por. Darme todo este tiempo. Yo sé que están cansados. Son. Casi dos horas. Que nos. Que estudiamos. Pero. Pudimos aprender. O al menos. Eso espero que hayan aprendido. Bueno. Estamos viendo. Na próxima semana. Y. Chau. Boa. Tom. Chau. Chau. Chau.